Día número 2 del Car Week, si no me equivoco, ya estamos comenzando el día martes y no podíamos partir de mejor manera que con esta vista estábamos camino a Pebble Beach y miren, aquí un F-50 rojo, un F-50 amarillo y allá un Enzo amarillo ¿Cuál de los tres más brutal? ¿Cuál de los tres huevos más brutal? ¿Cuál decís tú? Amarillo, F-50 ¿F-50? ¿Nacho? Yes F-50 amarillo Ahí, nos vamos a enfocar F-50 amarillo está, pero sueñazo, sueñazo, la cago Y acabo de cachar que no solamente está eso, sino que ahí, justo, justo, ahí, justo ahí se ve un reflejo medio rojo y bueno, aquí no se ve mucho en el teléfono, pero nosotros alcanzamos a notar que es un Enzo también, pero de color rojo no como ese que es amarillo, brutal ¿Ven? ¿No estáis cachando? Oh, qué rico hueón Está todo el F-50 acá y este teléfono está perfectísimo Un sueño Literalmente fuimos a dar una vuelta y fíjense lo que pudimos encontrar acá otra vez Antes estaba solamente F-50 amarillo, F-50 rojo y el Enzo y ahora está el F-50 rojo O sea, el Enzo rojo y el F-40 que está precioso De verdad, precioso ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Nos van a dejar pasar? Aprende, Marcos, aprende ¿Se llama buena gente, men? No bang, your car was in the camera Sí, ya Bueno, conchito Ven, ¿qué está pasando? ¿Nos dejaron pasar? No, nos dejaron pasar Sí Ey, pon ese bar atrás Para que podamos sacar fotos ¿Qué es la weá brutal? Sueño No me quedo a solcar más por el simple hecho de que están todos los chiquillos sacando fotos Entonces, tampoco me quiero cruzar en una foto A no ser que sea el alto más Que este sí me cruzo Ay Ven, está en sueño Qué rico Aparte el M3 ahí atrás El M3 ahí atrás Ven, sueño también El Ray Exquisito Crítico Crítico, ¿no? Palpico Qué maravilloso Es que la cagó como se ve El Enzo en ese color El F-50 también brutal El Rojo también se ve brutal en eso El F-50 también Se ve brutalísimo Todo se ve brutal acá Como que nada queda mal Nada Excepto Excepto nada Somos la guapa más fea que hay acá La cagó Está brutal Ven, qué sueño Ven, y acá van a abrir el El Enzo amarillo ¿Esto se me sonca? ¿Es arriba de una cruzada? Sí Qué perfecto que es por dentro todo La cagó como se ve Maravilloso La cagó La cagó el auto Nunca creí que iba a estar tan cerca de uno por dentro Pero es que Men Todo Todo en el auto es perfecto Fire Justo lo pillamos cuando ya lo están guardando Pero aquí HotPay HotPay está muy lejos ¿Pero qué es? A ver Un 512 de pista Bellísimo De arriba la cagó Está precioso La cagó Brutal Lo largo que es Mira el tamaño del Del cuerpo del auto Es gigante Es súper largo Dimensionarlo con la persona Que esté pasando al lado Es enorme Bellísimo Brutal Lo que siguen aquí bajando Los camiones Jodan Brutalísimo Perfecto El de Tomás Acá Tenemos acá Un 914 Que también Bellísimo Un Porsche Que ayer vimos bastante Así que lo vamos a saltar rapidito Pero Aquí hay un Porsche Que no vimos ayer Que no había Pero también Perfectazo Este era Que sí estaba ayer Este de acá Cachen la brutalidad Que está Es un Porsche Un 911 Safari Miren Cómo se ve Lo brutal que está La cagó Men Perfecto El color Lo levantaba Lo neumático Gigante El interior Está todo Perfectísimo Miren La cagó Miren Este es un roof Y miren El color Perfecto Cómo se ve La luz No sé si se logrará ver bien Pero miren Cómo se ve La luz El color Que tiene Este precioso Autor Bueno Está Sueño Este autosíto Le encantaría A mi papá Verlo en persona Porque está perfecto De hecho Lo llamé Antes de Empezar a grabar Y está Alucinado El interior También Que tiene El diseño Qué rico Qué rico Cómo se ve Sueñazo Sueñazo Oye Echaron a andar El safari Aquí está yendo El safari El 911 safari Que está Uff Cómo se ve Cómo se ve Andando Brutalísimo Es un sueño Ver estas cosas Todo el día Digo brutal Digo brutalísimo Digo que es un sueño Pero es que en verdad Muchas de las cosas Que estamos viendo Es súper complicado Creerla Sobre todo Cosas como esta Que uno no piensa Que la va a ver Nunca suya Menos andando Esa es la parte Impresionante De este evento ¿Qué se fue? Qué maravilloso Se acaba de bajar Una Artura Que está Muy bello El diseño Que tiene La verdad Tiene como unas líneas Blancas Como de diseño Meio extraño Este es el modelo De entrada De la nueva generación De McClaren De la altura Que tiene 680 caballos Que está Sueñilamente Está muy bonito Está muy bonito Harto mejor Que el 540 Que tenía Antes de entrada Mucho más bonito De hecho El interior También está respecto Blanco entero Interior blanco Se ve bonito Uno de mis Lexus Favoritos Si es que no consideramos El LGA Que este es el LC500 Mira Qué precioso El 24 ¿Dónde viene? ¿20 G? Esa wea ¿Dónde? ¿24 horas? ¿No tengo ¿Y dónde? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ese que dice este? ¿Ese que dice este? ¿Ese que dice este? Ah Ah El... Vamos a la noche ¿El cómo se va? El 24 El 24 El 24 Pero men ¿Por qué lo hacen Weston City? Está exquisito Este es el típico hotel Donde siempre se ponen Autos de Super ricos Y nos dijeron Que iba a ir a Ferrari Pero llegamos un poco tarde Pero bueno Lo encontramos Pero este Un 550 Maranelo También lo encontramos Con un Chiron Bursport Otra vez Que está bastante más rico Y aquí tenemos Un Continental Mulliver Continental V8 Ventaiga 812 Precioso Y el LC500 Que también sube Eño Es lo mismo Con los menes Vinimos aquí De donde está el Pagani Y ahora nos pillamos Con la sorpresa Que está el F40 ¿Y este cómo se llama men? Un 512 ¿Bebé? Beline de Boxing ¿Bebé? Y aquí está de nuevo el Pc 72 de nuevo Sinceramente Está brutal Y el Spec de este Está muy lindo Parece un color pistacho Color diarrea No Pero man Y aquí está el F40 Que el F40 Lo has visto varios Pero ¿Sabes qué? No me termino de matar El US Spec Me gusta más el Euro Y empezamos en esos detalles De quien mejor Euro Spec Y US Spec Nunca va a ser mejor el US Spec El Euro brutal Pues bueno Esta línea negra De mierda que tiene Lo hace horrible Bueno igual Nosotros veníamos por ahí Caminando Pero al final Lo que está el F40 Y el 512 No era nuestro fin Si no es que nosotros Venimos caminando Porque nos estacionamos allá Veníamos a ver este Dino Que está un Dino GT Que está preciosísimo A mi la verdad Este auto me gusta mucho Lo encuentro muy brutal Como se ve el diseño Sobre todo Sobre todo el diseño que tiene Si dices Mira Vamos a taparle un poquito ¿Te puedo tapar un poco? ¿Me puedo cruzar un poco Para taparte? Puta la agua Ya Déjame cruzarme Aquí si pueden ver El diseño que tiene este auto Es Encuentro que es superior Superior a todo lo demás De hecho Te estaba diciendo en el Nacho Que Para mi Para mi gusto Prefiero este auto Sobre un F40 No sobre un F50 Pero si sobre un F40 Una fuerte aclaración Pero yo creo que Es completamente válido Después de verlo en persona Este es un auto Que no se suele ver mucho Y en Chile no hay De hecho Que es un GTR R35 Nismo Si se fijan bien Ahí todos los detalles Rojos Las llantas mismo Y aparte Tiene un poco más de caballaje Que es simplemente brutal En el diseño Es un GTR Solamente con algunos detalles extra Que lo hacen un poquito mejor Pero por lo que cuesta Por eso yo creo que no llega a Chile Porque es bastante más caro Que la versión base Que la versión base Es igual de brutal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hotpe se dais Pero por lo que lo está llorando Era emoción Si Hotpe está que se pone a llorar Bueno No se le está dando El tipo de Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué ha ido bien? ¿Qué ha ido bien? ¡Mira! ¿Qué ha ido bien? Se la cagó Hotpe con un genio 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 Se la van a quitar Se la van a quitar Se la van a quitar No, pego Hotpe 0 llegó Oh, Hotpe 0 Hotpe está viviendo el sueño de todos Miren, se subió Que grande Men Está brutal Brutal, 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 brutal Un R8 con Luke Arleking De Volkswagen Del que por si no lo conocen El Volkswagen Arleking Se ve Fabuloso Con este Diseño Este Grab La se ve Muy especial Se ve muy bello La cagó Que Hermoso todo El diseño Todo No sé qué más decirle Está precioso Aparte es la generación nueva No es la antigua Entonces Se ve filete Ver Estaba viendo el R8 Y apareció un Karmanguía Qué hermoso Brutal Ay, cómo llena Men, yo da el S500 al frente Perfecto El auto de mis sueños Es fabuloso Como van apareciendo autos de la nada Así porque en verdad Es como Llenador Más que ir a una concesionaria A ver autos Como que te llena mucho más Estar simplemente Viéndolos en la calle Que pasen andando Es mucho más maravilloso Y seguimos en esta misma esquina No nos movimos nada Y aparece el roof ahora Mira qué bello Perfecto Hola Quizás me parece un 177 un poco lejos, pero si o si se va a volver a cruzar por esta calle Felipe de nuevo hizo la suya, le habló el MEN y nos dijo donde estaba y aquí está perfecto MEN perfecto resulta que el MEN no solo vino con ese sino que también vino con este y ahí viene el fondo oh que rico el auto precioso aquí está el otro con el que vino que también está perfecto y ahí está este muy bien oh que buena dupla MEN TUCAR SOLUTION que no soluciona nada pero si, no soluciona nada pero creo los dos para el vlog, no ardilla muévete un buen paso hola MEN ¿puedo entrar a ver ti? estábamos hablando justo pasaron por GT habíamos comprado una chelita y pasó por GT brutal tremenda experiencia no, no me voy a correr con la chela se me van a caer claro que no se me va a caer jajajaja antes nos pasó que habíamos visto eso y me dijo una fiera artesanal y de repente se iba avanzando y cachan resultó nunca ser una fiera artesanal aquí es un NSX otro NSX que está brutalísima un NSX turista y pura nave dispara ya pero lo importante acá son los NSX que estaban precisos hey man brutal perfecto como estar acá puesto estoy cocinado por esto no, yo estoy así yo quiero venir el próximo año si es que se puede si es la próxima gana literalmente todos los autos que están acá todos los Acura son Type S menos este que es un NSX GT3 este es un NSX Type S pero yo no cacho mucho de NSX la verdad o sea de NSX de Acura pero tengo entendido que todas las cosas que están acá son brutales es todo, todo, todo absolutamente todo pero está el sueño es el luevo pero está el sueño es el luevo yo no sé qué es que es que es eso que es eso cutpe o felipe es como la el rostro un rostro un rostro un rostro si es como lo que era el C37 ya pero esto está brutal se ve bonito bonito a ver a ver se va a hablar para allá no solo para allá ahí está la casa esa es nuestra casa nooo men ahí está perfecto wean spoteando vecinos wean chufra we ahí está chuntale si nunca hace el papá sueño a la men y a la poco se está llenando esta ciudad de autos más ricos miren ahí ese GTR aquí un CTR otro GTR un C63S un Corvette miren el clima exquisito los autos la ouro la kulinan y atrás de la kulinan un 765, color perfecto, vean que rico, un 765 que está color sueño, miren, aquí atrás un corgete también brutalísimo, perfectazo, bien, está perfecto, y un F8 también con ellos, pero men, que pasó, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico el color, no es como blanco, es blanco pero como menta, y aquí el azul también es como menta, es que me pillo del puente, casi me lo comí ya estamos en la casita, ya se acabó el día de autos, y ahora venimos a, descansar, estamos pero así que eso fue el vídeo que les haya gustado y eso nada más que decir saludos